...70% porque es una base de la ciudad de México. Lo que desgraciadamente hoy duele mucho a la blanca, es un tema que antes teníamos todos los días en el estado. Hoy hay provecho, o sea, de alguna manera, es una democracia, estamos trabajando para la revolución de la gobernación enorme, común, exigida, esto será un tanto más importante. ¿Y las investigaciones no van desde ya? Están avanzando. ¿Y las investigaciones no van desde ya?